En Brasilia la presidenta Dilma Rousseff se reunió con presidentes de partidos de coalición de gobierno. Estados Unidos, a propósito de las amenazas de algunos funcionarios y medios norteamericanos quien dicho que Estados Unidos debería concluir el acto. Comiendo su turazno al jugo, recibiendo el cariño de su familia. Ese chico o esa chica que se está viendo ahora que escuche tu canción. Bueno, mira, primero que tengo que decir que... Esto no es normal, Paula. En el hotel no me han podido dar información ni de Diadri ni de Guillo. Eso que me dijo Beatriz por teléfono me tiene muy inquieta. Leonardo le dejó un sobre... Ese salado fabuloso. Entonces vamos a poner eso... Cuscus. ¿Quién quiere hacer un gran muestro? De todo, quiere hacer. Mientras tanto haces para que lo haya visto, déjenme entregarle estas flores en nombre de todo el equipo. No hay ningún problema. No hay ningún problema. En el early 30s, el mundo exterior estaba tan profundo en glu. La doll que es lengthening y las factories cerrando en todos lados. pero también son bastante comunes y son un perro adorable en envases de queso y les encanta ir a...